El secretario de Turismo del Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, Jaime Katz Morales, destacó la importancia de la profesionalización de jóvenes del ramo gastronómico, ya que Coadyuva, en el rescate y la tradición de Oaxaca, quienes se incorporan a la fuerza laboral de la entidad, suman al mejoramiento de calidad de sus servicios turísticos, la cocina en este caso. Los que se incorporan en el desarrollo de Oaxaca, bueno pues es sumando con su esfuerzo y su trabajo en los centros gastronómicos de Oaxaca, ya sea en los hoteles o restaurantes, para que Oaxaca pueda mejorar en la calidad de sus servicios turísticos, en la presentación de nuestros platillos y en la conservación de lo que es la tradición culinaria. Y de esta manera Oaxaca pueda ser cada día más competitivo a nivel nacional e internacional y podamos de esta manera pues tener el baluarte de la gastronomía oaxaqueña como uno de los elementos más importantes de promoción para Oaxaca. En otro punto para este 2015, a la Verde Antequera le esperan buenas cosas respecto al ramo turístico, derivado de una política pública enfocada al rescate de fiestas y tradiciones y el desarrollo de productos turísticos. Pero también con la incorporación de lo que es el aspecto del desarrollo de productos turísticos, que estos van a estar enfocados precisamente a colocar en los mercados nacional e internacional productos novedosos de Oaxaca, que van a aprovechar todas estas ventajas competitivas que en la ciudad de Oaxaca y en los alrededores tenemos, que nos permiten colocarnos y posicionarnos por encima de los demás destinos turísticos nacionales. Con la apertura de las carreteras que van hacia la costa Eitzmo de Tehuantepec, se configura la oportunidad de ofrecer a nivel internacional un nuevo producto turístico que combinará la cultura de la capital con la costa oaxaqueña, pero para ello se tiene que seguir en la profesionalización de los servicios. Este es algo que nosotros habíamos incursionado por la distancia que nos separaba de la costa de Oaxaca. Entonces yo creo que Oaxaca tiene un futuro muy promisorio. Desde luego es muy importante que no nos confiemos y nos echemos a dormir. Tenemos que trabajar muy fuertemente en el mejoramiento de la calidad de los servicios para que Oaxaca sea un destino no solamente con una gran cultura gastronómica, sino sea un destino con una calidad gastronómica y de servicio. Para MBM Televisión, con imágenes de Alan Ramírez e información de Celestino Chacón.